Pues sí, Mireia, gracias hoy por tomar hoy yo la batuta en este espacio precioso, que creo que nuestra audiencia lo está agradeciendo porque conocemos parte de nuestra historia, profundizamos en ella. Postales Manchegas, un día más está con nosotros Esther Almarcha, directora del Centro de Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esther, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Isidro Sánchez, colaborador honorífico y colaborador de la cadena SER durante muchos años. ¿Qué tal, Isidro? Hola, Carmen, muy bien, estupendamente. Bueno, estamos en el mes de mayo, mes de romerías, y hoy nos invitáis a que hablemos de la sociedad y todos esos elementos singulares vinculados a las romerías. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, pues yo creo que lo que primero tenemos que hablar es de los santuarios, en los lugares en los que se hacen las romerías, ¿no? Y pensar que los santuarios no es algo solamente de la cultura católica, sino que vienen desde la antigüedad, ya hay santuarios en el mundo egipcio, como por ejemplo el santuario de los dioses del Estado, que está en la actual Lusor, o los maravillosos santuarios egipcios, como por ejemplo el de Delfos, que es una maravilla. Y además estos santuarios aglutinan algunos de los elementos que nosotros tenemos. ¿Quieres comparar esos santuarios con los que tenemos en la provincia de Guadalajara? Porque fíjate, en aquellos santuarios también se iban a pasar el día, no solamente iban a rezar y había actividades deportivas, y aquí tenemos las plazas de toros, que tenemos magníficas plazas de toros. Vamos a ver qué santuarios tenemos en la provincia, Esther. Bueno, pues hay muchos, pero yo a mí me gustaría citar en relación a este discurso histórico, pequeño, ativo histórico, que me ha parado mi compañero Isidro, que por ejemplo tenemos que valorar muchísimo, y yo creo que se olvida el santuario de la Virgen de las Virtudes, que tiene la única plaza cuadrada que existe en España, y una de las plazas de toros más antiguas de España. En Santa Cruz de Modela. En Santa Cruz de Modela, y yo creo que eso hay que valorarlo. También tenía una buena plaza, aunque ya solo queda el coso, pero también se utiliza el santuario de la Virgen de las Nieves, que aunque está en términos municipales de Bolaños, pues es la patrona de Almagro. Las virtudes hay que desviarse muy poquito de la autovía, lo digo por si hay personas que no lo conocen, desviarse un poquito de la autovía y se ve un magnífico... Pero yo ahora voy a utilizarlo para hacer un llamamiento. El problema de muchos de estos santuarios es que hay veces que vas y no los puedes ver, porque no hay nadie que te los abra. Y son elementos patrimoniales y yo creo que tendrían que tener un horario y que fuera conocido para poder acceder a ellos, porque muchas veces vas con gente y te encuentras con las puertas cerradas y verdaderamente es una pena que... En Castilla y León lo han resuelto muy bien. En Zamora, en toda una serie de provincias, acogían a mujeres, generalmente mujeres, el sistema no lo conozco, y muchas de estas iglesias que no tienen unas visitas muy numerosas, están cuidadas por ellas. Y ahora, el otro día estuvimos en Zamora, en el Museo Diocesano, que tanto te asombró, Esther, y había una chica que era licenciada en Historia del Arte, magnífica, por otra parte, no creo que nos escuche, pero lo están solucionando de esa manera. Es una magnífica salida laboral para gente que no tiene grandes sueldos y tal. Yo me acuerdo en una época que hacía mis investigaciones que cuando quería visitar la iglesia, en los pueblos pequeños, la costumbre era que tenían la llave de la iglesia la familia del último fallecido, con que yo tenía que dar el pésame y luego me dejaban la llave. ¿Algún santuario más que podamos subrayar? Sí, sí, tenemos maravillosos. En la provincia de Tuerral tenemos muy buenos santuarios en cuanto a elementos artísticos, y por ejemplo, el de la Virgen de las Virtudes me parece buenísimo. El de la Virgen del Monte, en Bolaños, tiene unos exvotos que yo creo que hay que ponerlos en valor y mucho. Violencia, violencia. Hay los exvotos. Pero ¿cómo puede gustar eso? Pero si eso muestra una carga de violencia tremenda. Los exvotos lo que representan, y no nos olvidemos, es que es un agradecimiento del fiel a la divinidad porque le ha salvado en circunstancias extremas. El problema es que ahora la mayor parte de los exvotos que vemos son fabricados de forma seriada, pero en lo que yo marcaba de los de la Virgen del Monte. Los exvotos son esos brazos, esos pies. Son esas magníficas fotos que recrean el accidente que pasó y que está el señor metido debajo de la rueda del carro, simulando como si lo estuviera pillando en ese momento. Los del Monte tienen unos bordados magníficos. Son los mejores exvotos, con diferencia de muchos útiles de España, los de la Virgen del Monte. La violencia. Esto es como en la época del franquismo, el cráneo, paseaban al cráneo de San Ignacio Loyola, el brazo de San Francisco Javier, el Lindum Crucis, por todos sitios. El exvoto no es violencia y ya te dije el otro día que la violencia son los videojuegos de todos los días de los niños y la televisión. No volvamos al tema, hablemos de santuarios que es fiesta. Efectivamente, estábamos además en la semana de las romerías. Así que, si queréis, vamos a desplegar el abanico de las distintas romerías que ya se están celebrando este pasado fin de semana. La romería en honor a San Andrés, en Viso del Marqués, por ejemplo, y también en Almagro. ¿Qué otras romerías podemos destacar? Yo las, como son tantas y estamos en el mes de mayo, junio, es cuando suelen producirse, yo las divido por la orografía en dos tipos. Las de llano, por ejemplo, citas la de las virtudes, citas la del monte, son ermitas, son santuarios que están... La de las Nieves, en Almagro, que está casi en Bolaños, ¿no? Sí, sí, yo lo había dicho antes que está en términos municipales de Bolaños. Y luego las de montaña, bueno, las de montaña, las de cerro, tipo, pues no sé, Fuente el Fresno, tipo Almadén, la Virgen del Castillo, y de Arrubia, ¿no? O la misma de Alarcos, efectivamente, la de la capital. Y luego hay unas romerías que a mí me llaman mucho la atención. Es la de la disputa por la Virgen. La romería de la disputa por la Virgen, tipo Argamasilla de Alba, hay más, pero citemos Argamasilla de Alba y La Solana. A mí me gustaría aquí hacer un inciso, y ahora te voy a quitar el... Se disputa la Virgen. Una compañera nuestra les llama a estas vírgenes, vírgenes mojoneras, porque son vírgenes que están en el mojón de división de términos de población. Perdón, es la Virgen de Peñarroya. De Peñarroya. Y en este caso, me gustaría decirlo, porque has dicho Argamasilla de Alba y La Solana, pero antes también Tomelloso. Y para no entrar en el reparto de tres meses, que se pasaba la Virgen, tres meses en cada pueblo y tres en su castillo, en su casita, pues la Virgen de Tomelloso se adjudicó una nueva Virgen, que es la Virgen de las Viñas, relacionada con el cultivo, pero es una Virgen del XIX. La Virgen de Peñarroya antes era común a estos tres pueblos. Entonces esas disputas, y además que a mí me encanta cuando les oyes decir qué mal la habéis tratado, que me la traían es muy delgada y cosas así, me parece verdaderamente llevar a la familiaridad, la Virgen como intermediaria entre la divinidad y los hombres, ahí tiene un valor muy importante. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Sí, entonces en ese sentido, bueno, pues hay muchos tipos de romerías. Y solo quería decir, antes citabas, Esther, a la romería de la Virgen del Monte, que no está en un monte, la de Bolaños, la patrona de Bolaños. Y además que acaba de ser la festividad. Efectivamente. Se acaba de ser. Ahí tengo una cosa, Carmen, no sé si me dejas. Venga, vamos a hacer un inciso. El anterior... Sí, no sé qué ha desayunado, ¿eh? Déjale, déjale que haga el inciso. El anterior obispo, don Rafael Torija de la Fuente, que hoy es obispo emérito, creo que fue la primera visita que hizo a esta romería, pues vio un poco, allí se mueve mucho dinero, porque ¿cómo es exactamente, Esther, el tema? Lo que pasa es que los fieles van con alfileres clavando billetes en el manto de la Virgen, como una donación que le hacen a la Virgen. Entonces, es una cosa que impacta mucho. El día de la romería. Cuando alguien no lo ha visto, impacta mucho. Entonces, a él se le ocurrió decir, bueno, yo conociendo la trayectoria de don Rafael, pues, ha tenido una preocupación social muy importante, como el actual, que también habla mucho del paro y de los problemas, etcétera. Bien, pues, él dijo que, hombre, sí, eso era una traición, una costumbre, pero que quizá había que pensar en que ese dinero podía ir a los necesitados, de alguna manera, necesitados y tal. Bueno, se organizó una allí. No entendían aquel mensaje para nada los romeros. Yo ahora mismo me gustaría cambiar, blandir una lanza en favor de las cofradías y demás. Ha habido una época que, indudablemente, estaban un poco de espaldas estos temas, pero ahora hay muchísimas hermandades y cofradías que están llevando proyectos sociales en España directamente y algunos antes cuando teníamos una situación económica mejor en otros países, pues, de África y de América. Y verdaderamente sorprende, y yo me sorprendo, pero muy gratamente, ver que hay muchísimas cofradías que ahora llevan proyectos y esa parte la hemos olvidado un poco, de que todo era jarana y hay algunas cofradías que sí que están haciendo otras cosas. O que no gastemos mucho dinero en cohetes como en algunas otras. Pero eso es lo de siempre. La Iglesia, pues, es una institución anclada en el pasado, conservadora, la jerarquía, pero luego la Iglesia tiene sectores con un compromiso social importante. Pero ahora se ha aumentado mucho en este año. Pero sectores que yo, por desgracia, creo que son minoritarios, porque esa hipocresía que hay en muchos católicos, en muchos jerarcas de la Iglesia, se compensa, es verdad, con esos sectores de la Iglesia, con ese gran compromiso social que tiene. Un compromiso social. Pero yo creo que ahora mismo, antes incluso de que empezara la crisis, incluso yo creo, en este sentido, fue el cardenal amigo de Sevilla el que impuso que algunas cofradías para darle el visto bueno y demás les decía, pues, a cambio, tienes que hacer esta labor social. Y ya se impuso como algo bastante habitual en otras diócesis. Y yo, en ese sentido, no nos quedemos en lo exterior, que algunas veces hay más. Ahí siempre termina echándome la bronca, Carmen. Vamos a seguir avanzando, Isidro. Lo hago suavito. Porque estamos en el mes de mayo, 12 de mayo, y ya hemos mencionado algunas romerías, pero está llegando San Isidro, Isidro Sánchez. Vamos a hablar de San Isidro, que también es un patrón, un patrón venerado por los agricultores y con mucha devoción en esta provincia. Tienes unas cuantas macetas, no tendrás que tener más. Y con muchas romerías dedicadas a mi patrón, efectivamente, pues, por ejemplo, la de un pueblo cercano, la de Corral de Calatrava, sin ir más lejos, que estaría en Llano también. Pues es una fiesta en la que participa todo el pueblo, como suele ocurrir, y que realmente es un elemento de sociabilidad importante. No hay que olvidar esta cuestión también en las romerías, aunque, efectivamente, la jarana es consustancial a la romería. Recordemos la nuestra de Alarcos, la que se organiza... Y ahora con un componente medieval que le está dando un tono diferenciador. Vamos a terminar, precisamente, con esa mención a Alarcos, que este año se celebra en junio. Y, bueno, pues, también el 15, el 15 de mayo, Isidro, ya la hermandad de San Isidro de Ciudad Real tiene previsto, pues, numerosas actividades allí en el cerro. Pero hablemos un poco también de la historia, de la romería de Alarcos, para terminar. Porque normalmente venimos sin papeles, ¿verdad? Aquí... Es que lo sabéis de memoria todo. Bueno, sí. Lo vivimos. Pero hoy vengo con un libro en la mano de Arturo Sauco Ardila, que se titula A orillas del Guadiana, novela de costumbres manchegas. Está publicado en Ciudad Real en el año 1905. Es una novela, tiene su argumento, pero tiene unas descripciones... Una buena novela para hacer una telenovela. Sí, también, también tiene ese componente. Pero tiene unas descripciones de la romería de Alarcos, Carmen... Si podemos leer algún fragmento y nos despedimos con ello. Sí, por ejemplo, en un grupo, cinco o seis jóvenes de chaqueta corta, sombrero ancho y pantalón ceñido, acompañados por muchachas de pechos abultados, incitantes caderas y rostros apayasados por los polvos de arroz, aleábanse bailando las típicas manchegas al compás de una guitarra, mientras cantaban ingeniosas coplas, la mayoría alusivas a la mancha y a los que allí se encontraban. Algo subidas de color, algunas. Muy bonito. Bueno, pues sí. Yo creo que se merece el fondo del sembrador de la rosa de la zafrán, en homenaje a San Isidro. Pues luego lo buscamos y, por supuesto, que lo escuchamos con unas pequeñas notas. Y bueno, pues de Alarcos veo que continúa la descripción, Isidro. Continuaremos describiendo esa romería de Alarcos en esta joya que nos traes hoy. Un saludo a los dos, Esther y Isidro. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego.